¿Qué es la depresión? Me han pedido de hablar sobre la depresión, sobre la angustia, pero una angustia en especial de fracaso. Cuando una persona se siente fracasada, frustrada la vida, la angustia que emerge de esto. Sabemos que la angustia es más un factor inconsciente que consciente. Y a veces, mucho más que inconsciente y mucho más que subconsciente, puede ser algo de otras vidas. A veces miramos que no hay un motivo de angustia, no hay una razón de angustia. Todo está bien, la pareja está bien, la economía está bien, la salud está bien. ¿Por qué una angustia? La angustia, ¿por qué? Es un problema de conciencia, un problema de remordimientos, algo que hizo mal, algo que creo que le afecta y no sabe por qué. O, si no es de esta vida, de otra vida. Yo creo que todo eso tenemos que poner a pensar y ver hasta dónde podemos llegar nosotros en este tema. Tantos casos que tengo que más se aprende con los casos que con los libros. Los libros es una teoría, los casos es una realidad, una experiencia. Y a veces uno vive el caso, lo ve, lo palpa, lo siente. Y en el libro aparece toda una teoría, una forma como tratarlo, una forma general de tratar, que posiblemente no sea la que nosotros necesitamos. Pero, todo eso, aunque los libros son necesarios porque están escritos por maestros de psicoanálisis, etc. Cada uno tuvo casos distintos. Porque no hay una vida que sea igual que otra vida. No existe. Cada uno vive una vida distinta, cada persona es un mundo. Tiene una infancia distinta, un medio distinto, una cultura distinta, una sociedad distinta, una época distinta, otra edad, todo es distinto. ¿Cómo podemos generalizar una situación? ¿Cómo podemos decir que esto es un caso de tuberculosis? Es un caso de un BK. Una cosa es un BK, y hasta en los mismos BK, en los mismos problemas respiratorios, hay distintos problemas respiratorios. Pero el alma, que es tan abstracta, que hasta se puede decir infinita, es tan infinita como si fuera Dios. Porque si hay una parte de Dios en el ser humano, está en el alma. Y está en ese corazón. Ese corazón inteligente. ¿Y cómo podemos decir que aprendimos en el libro tratar una neurosis? Tratar una angustia. No. ¿Qué angustia tratamos? ¿Cuál? La palabra angustia es tan amplia, casi como el dolor, casi como el alma. No se puede hablar de una angustia, centralizarla y encuadrarla. Imposible. Cuando el médico le pregunta a la persona, ¿cómo es el dolor? ¿Qué grado de dolor tiene? ¿Es un 3, un 4, un 5, un 6? ¿Un 7, un 8, un 9 o un 10? De una a 10. ¿Cuál sería el dolor? Y no sé, 6 o 7, 8. No creo que es 6. ¿Es 7 o 8? ¿Cuál es? Es tan difícil, para quien está sufriendo un dolor, hablar del grado del dolor que tiene. Hasta del dolor no lo podemos medir. En la parte física, ¿cómo vamos a medir el dolor en el espíritu, en el alma? Y la angustia es un dolor, que a veces nos oprime tanto, que nos ahoga. Hoy queremos tratar esto, también cómo paliarlo, cómo ayudarlo a la persona que tiene angustia. Y no solamente la persona que tiene angustia. ¿Cómo ayudar a otro que tiene angustia? No tenemos que ser grandes psicólogos, ni grandes médicos. Podemos tener un arma, un arma mata, no precisamos ser asesinos, con un arma podemos matar a todos, sin ser asesinos y sin ser soldados. Y también si tenemos un arma, una meditación, cómo apaliar la angustia, podemos ayudar a una persona que la tiene. No digo que se la vamos a curar, no, le vamos a ayudar en su angustia. Ayudar ya es bastante. Seguramente cuando tenemos una meditación específica para la persona, cuando se trata dentro del consultorio, digamos algo específico para él, algo específico para su depresión, algo específico para su angustia. Porque es una depresión que puede ser por un problema de culpabilidad, que se siente culpable. Porque actúa de una forma culpable con un hijo, actúa de una forma culpable con una mujer, actúa culpable en la pareja. Y entonces lo prive justamente ese descontento, esa desconformidad consigo mismo. Y esa que se une a la palabra depresión. Pero cuando hacemos específicamente una meditación para una persona, cuando le damos las palabras exactas, cómo combinarlas con su alma, con su mente, porque el corazón es muy inteligente. El corazón siempre va a sentir. Hoy puedo hablar abiertamente y decir que el corazón es inteligente. Porque cuando yo hablaba siempre del corazón inteligente, me miraban como un loco, como el Quijote que se larga contra los molinos. Hoy ya hay científicos que han comprobado que el corazón tiene neuronas, que el corazón ya siente y ve, hasta comprende las cosas, hasta donde llegamos. Que científicamente se ha probado, comprobado que el corazón ya entiende las cosas. No solamente, que es una bomba, que bombea sangre nada más. Como me dijo a mí una vez un médico. Un cirujano era. El corazón, déjate de embromar. El corazón es una bomba, nada más que una bomba. Está bombeando sangre. Seguramente, seguramente, él que lo tocaba el corazón, del ser humano que sacaba el corazón, lo volvía a ponerlo. Sentía nada más que eso. Qué falta de sensibilidad que tenía ese cirujano. No sintió que el corazón es mucho más que una bomba. No. Yo creo que en muy pocas opciones pude tocar el corazón, porque cuando era estudiante, sí, lo miré. Sí, pero ¿cuántos años hace de eso? ¿Qué podía entender yo en aquella época que el corazón podía ser inteligente? Hoy ya no me toca más esa parte. Estoy lejos. Pero siento y sé que el corazón es inteligente. Y entonces, ¿dónde está el alma? En el corazón. O acá, en el tercer ojo, los egipcios decían que el alma estaba acá, en una sola glándula, en la esencia. Como hoy, si nosotros miramos un pequeño aparatito que lo enchufamos en el celular, o lo enchufamos en un grabador, y tenemos todo un libro, tenemos toda una música, un shit. Este shit, todavía no lo ha podido hacer ninguna ciencia, lo que es ese shit. No, imposible hacerlo. Algún día verán que los egipcios tienen razón, que es un shit. que puede guardar, no sé cuántas migas, migas, como se llamaban, no sé cómo se den los nombres. ¿Cuánto puede tener? De cantidad, de información, no sé. ¿Hasta qué punto puede superar un disco duro? No sé, no sé, no entiendo eso. Porque estoy muy fuera de todo esto. Yo quedé con una parte de ayer. Y hay muchas cosas de hoy que no me llaman la atención. ¿Pero por qué, maestro, tienes que estar al día? ¡No! Al día con los sentimientos, al día con el dolor, al día con el pensamiento del hombre, sí. Pero no con su máquina que creó. No estoy al día. Estoy lejos de eso. Porque esa máquina, el hombre ha creado máquinas para destruir en masa, bombas atómicas, hidrógeno, cualquier cosa. Nada. Hasta ahí no llego. Comprender hasta dónde la técnica llegó no me interesa. No me interesa el avance que tiene. En la parte médica sí me gusta, me encanta. ¿Es para salvar vidas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Volviendo al tema de hoy. La angustia se siente en el corazón. Sí, justamente en el corazón. En el corazón se siente la angustia. Algo que nos oprime el pecho. El corazón sufre. ¿Cuántas veces vemos la persona hizo un paro cardíaco? La persona murió por una noticia. Conocí un vecino que se murió cuando ganó la grande. Ganó la grande. De tanto el impacto que tuvo que el corazón no pudo asimilar esa noticia tan importante, la grande. A mí nunca me va a pasar eso porque nunca juego. De eso no voy a morir. De eso no voy a morir. Gracias a Dios. Pero interesante de ver hasta qué punto el corazón puede parar por un estado emocional importante. El caso de una mujer que vivió muchos años con angustia al lado de un hombre que no amaba. Eso es triste, muy triste, muy triste y depresionante. No tenía el coraje para dejarlo. No tenía el coraje para enfrentar una nueva vida. No sabía nada qué hacer y no consultaba lo que hacer. Algunas veces, alguna tirada de cartas que le tiraba, le dice, algún día va a aparecer su príncipe azul. El príncipe azul. Ay, yo me conformo que sea celeste, decía. Que sea más clarito, que no sea tan azul igual. Que no tenga color del cielo. Que tenga un color parecido al cielo, me conformo igual. Porque yo estoy viviendo un infierno. Que se conformo con mucho menos esa madre. Esa mujer me tocó a mí para atenderla. Busqué en su pasado. Si había un hombre que a ella le interesaba. Siempre un fantasma. Alguien sin rostro. Alguien siempre sin rostro. Soñaba con un hombre sin rostro. Y siempre se ilusionaba con un hombre sin rostro. Un hombre que la acariciaba sin rostro. Un hombre que la besaba sin rostro. Un hombre que la despertaba. No tenía rostro. Todos sus sueños. Era su nombre sin rostro. Era su nombre sin rostro. Pero había que ponerle rostro a ese hombre. Haga regresiones. Vuelva a un lugar donde puede encontrar un rostro conocido. A quien usted amó. No. Ay no. No. Por favor. Déjeme así. Así estoy soñando. Así sueño. Y así vivo. Esos momentos de sueños. Para mí es vida. Déjeme así. No me cambien los sueños. Mucha gente quiere soñar. No quiere la realidad. Huye de la realidad. Esto también oía. Yo le decía. Esta meditación. La va a llevar a una realización. Yo no quiero dejar a mi marido. Tengo hijos. Tengo una familia. No quiero dejar. Él me necesita. Él me quiere. Yo soy todo para Él. Yo lo destruyo el día que yo lo deje. Usted me entiende maestro. Si lo entenderé. Lo destruyo. Lo hago pedazos. Es un buen hombre. Es un buen padre. Como marido. Si no lo amo no me sirve. A veces quiero quererlo. La otra vez cuando vine. Usted me dio meditación para amarlo. Y yo traté de amarlo. Amarlo. Hice meditación. Antes de acostarme. De mañana. De tarde. Pero no hay caso cuando Él se me acerca y me acaricia. Tengo que pensar en el hombre sin rostro para sentirme bien. Porque si no, no puedo ver. Si no, me rizo toda. Y me pregunta. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? Nada. Tú sabes que siempre me viene el problema de la columna cuando me muevo. Ay maestro, no sé qué decir. No sé qué excusa decir. No lo quiero herir. ¿Qué le voy a decir? Que lo rechazo. No le puedo decir eso. Seguramente que cuesta hablar la verdad. Cuesta decir verdades. Qué difícil es decir la verdad. A una persona que sabe que va a sufrir si se le dice. No queremos herir. No queremos matar a esa persona. Porque la podemos destruir. Y esa mujer venía a hacer meditaciones. Para ella poder seguir viviendo. Porque la depresión y las angustias la mataban. Pero siempre estaba bien cuando soñaba. Ay me acuesto. Cierra los ojos y no duermo. Y pienso y pienso. Y hago todo mi mundo. Me escapo de un mundo distinto. De un mundo donde el hombre no tiene rostro. Y él me besa. Y siento sus labios. Y siento sus caricias. Y a veces llego hasta la pasión. Es fantástico maestro la verdad. La entiendo. Yo le hablo todo eso a usted. Porque yo sé que usted me siente y me entiende. Es lógico que le entiende. ¿A qué le puedo contar todo eso? No tengo con quién hablar. Usted es la única persona que yo pueda hablar todo eso. Seguramente que ella no aceptó. Hace meditaciones. Pero cuando ella siente que esa meditación es para amar más a su marido, no sé, como una forma automática, su corazón la rechaza. Hizo la meditación. Hizo la meditación. No, yo sigo con una meditación distinta que encontré en su libro. En mi libro. Usted viene acá y yo le hago la receta especial para usted. Le hago la meditación exacta. El libro es algo general para todos. Pero yo le estoy haciendo la meditación exacta para usted. Ay, no, maestro. Lo exacto no existe, maestro. Mi corazón. Usted no le habla. Usted le habla a mi cabeza. Le habla a mi familia. Le habla a mis hijos. Pero no le habla a mi corazón. Pues mi corazón me cuesta escuchar. Mi corazón quiere a ese hombre que no tiene rostro. Es otro hombre. Otra persona. ¿Cómo se lo imagina usted? No me lo imagino a nada porque no me lo quiero imaginar. Ni joven, ni viejo, ni rubio, ni brocho, ni de un color, nada. No me lo quiero imaginar. Es que no quiero imaginarme y ya dar de forma. No lo quiero dar forma. A mi fantasma. ¿Me entiendes, maestro? Qué interesante es. Lógicamente es que ella nunca llegó a su felicidad. Porque nunca hizo la meditación la que ella tuvo que hacer. La sacó del libro meditaciones que a ella le parecía que es para ella. Para la angustia, para el valor, para la depresión. Pero no es suficiente eso. Porque la angustia tiene mil caras. Y la depresión tendrá un millón de caras. Un millón de rostros distintos. Millón de facetas distintos. Y no se puede elegir una meditación y decir, esta es mía. Esta es para mí. Posiblemente vaya contra mis libros. No voy contra mis libros. También tengo que decir la verdad. Lo que en el libro no lo puedo escribir. No puedo decir, no haga esta meditación sin recomendación de un maestro. No. No tome esto sin que el médico se lo recomiende. No. En la farmacia usted pide medicamento, se lo dan. Se terminó. Hasta se le pregunta si tiene un medicamento para el rey va. Mira, hay varios. Yo le recomendaría a este que se más se vende. Chao. ¿De qué más se vende? De qué más se vende, debe ser que está mejor el mercado. Problema de mercado, problema de marketing, publicidad, no sé. Todo influye en ese comprador. Ah, sí, conozco esa marca, la hipotelevisión. No, comprenla que es buena. Es de buen laboratorio. Sí. Sacan bastante plata. Eso es todo. Y entonces, eso es la verdad. Y la verdad también la tengo que decir yo con respecto a las meditaciones. Hay meditaciones que son bien justas para la persona. Pero hay algunas que no. Hay algunas que no. Y maestro, ¿por qué le enseña hoy una meditación que sirva para todas las angustias? Ay, no creo que haya. No creo que haya. No creo que haya eso. Es como si una persona me dice, quiero ser feliz. ¿Feliz en qué? ¿Feliz en qué? Que él dice en la parte económica, que te es cómodo, tener todo lo que ella quiere. Felicidad en el amor. Felicidad en el sexo. Felicidad en la salud. ¿En qué? Feliz, totalmente feliz. Felicidad en el amor. Felicidad en el amor. Felicidad en el amor. ¿Como se consiste? algo. ¡No! ¡Felicidad! ¿Dónde? Si vos querés mamá, no es algo. ¡Ay, por favor! Si vos dispones de mí, mamá, vos dispones de mí, papá. Lo que vos quieras, yo hago. Eso es felicidad. Se consigue eso. Ven con mi hijo. ¡Chao! ¡Chao, viejo! ¡Jagáte bromar! ¡No! ¡Dale! ¡Deja! Pero no conseguimos todo. La salud está bien, la economía está bien, pero los hijos, el amor, ya qué sé. Entonces, ¿ser feliz? ¡Felicidad total! Una meditación para la felicidad. Me dice una mujer que estaba escribiendo el tarot, dice, ¿qué quiere ser? ¡Feliz! ¿En qué? ¡En todo! Ya que me dice, le digo en todo. En todo. Verás que la cabeza, ¿dónde se consigue eso? La camisa del hombre feliz, ¿a dónde se vende eso? ¿En qué shopping? ¿Va a encontrar una blusa o una camisa del hombre feliz o la mujer feliz? ¡No! amada. Bueno, volvemos al tema. Así que esta mujer no resultó. Fue por su camino. La perdí de todo. No supe qué pasó después de ella. Y es triste. Cuando uno mira a un hombre y se acuerda del otro, porque debe ser, ¿cómo es su nombre? Beatriz. Beatriz. Me aparece la computadora, nuestra cabeza, Beatriz, Beatriz. Otra Beatriz. Aparece una Beatriz. Una Beatriz que está muy, muy mal con su marido. Esta Beatriz, ay no, yo con mi marido no tengo problemas. Ya los tuvimos. Ya está. Ya pasó. Ahora tengo problemas con el nene. ¿Qué nene qué edad tiene? 25 años. Tiene problemas con el nene. Ya lo otro, ya todo superó con el marido. Ya le importa el pepino. Si el marido viene a dormir o no viene el marido. ¡Eh! que haga su vida y yo hago la mía. No, chau. Eso es. También existe. Pero la felicidad, ¿cómo se arregla eso? ¿Cómo? ¿Cómo podemos arreglar las cosas? Una vez fui con el auto del mecánico, en una época cuando uno tiene su cachillo, ¿no? Y el mecánico puso, puso así el oído del motor. Dijo, es la válvula, me dijo. Y la misma madre de válvula es hacer de la válvula a la coronaria, ¿no? Así es importante. ¡Ah! La válvula la cambiamos y la va. El auto es una cosa, la mina ya pensé, es otra. Pero ¿cómo escuchó la válvula? ¡Qué buen oído! Porque para escuchar algo, tenemos que poner un aparatito a nosotros. Y yo que estoy un poco fallando de ese lado, yo me hice un aparatazo para escuchar de este lado. Digo, no, Dios querido, Dios querido. ¿Cómo escuchó? Qué buen mecanismo. Ese nunca más. Lo dejé hasta que se fue. Dios se lo llevó. Pensando en los mecánicos arriba, bueno. Primero está Dios, después está por nosotros, la verdad. Un día nos vino más. No aparecía más. Dijo que fue a Periápolis, no volvió a Periápolis. Eso fue algo que me dolió mucho. No sufrí por ese mecánico. Uno se encariña con la gente, ¿no? Pero no sufrí depresiones por él más. Hasta este punto no llegó. Volviendo siempre al tema. Yo me voy por las ramas. Porque el árbol tiene ramas. Y es feo hablar del tronco, del tronco, del tronco, del tronco y no salir del tronco. Del tronco del árbol. Y no ir por las ramas un poquito. Y a ver si da un fruto es mejor todavía. O alguna hoja linda que nos interese, que nos llama la atención. Me gustaría hoy enseñarles algo para una angustia que tenemos cuando sentimos mal de fracasos. El fracaso no puede ser solamente del amor. El fracaso puede llamarse económico. El fracaso puede llamarse también con hijos. Que uno fracasó con un hijo o fracasó con una hija. Aunque nosotros decimos, este hijo me salió al revés. Me salió mal. A veces preguntamos si nosotros nos hemos ocupado. A veces pensamos que son los hijos los malos. Los hijos que se equivocan. Y no pensamos que nosotros también nos equivocamos con ellos. Esos errores que uno no quiere reconocer que es propio, peor que existe. Eso es lo más triste. Cuando tenemos un fracaso, un parado de fracaso y lo vivimos, eso es triste. Nos angustia. Y también nos puede llevar a una depresión muy grande y también a una neurosis. de estar de la forma estática y a estar paralizado. de estar paralizado. Hasta nos autobloqueamos. Y no vas a ir a buscar trabajo. No hay trabajo. No hay nada. Acá en este país no hay. Pero te ofrecieron que vayas a España. te están esperando. Sí, pero yo no tengo plata para el viaje. ¿Tenés plata? Ya tenés toda la plata de los dólares del pasaje. ¿Por qué no vas? Sí, pero andás a ver. Yo voy allá y tengo que depender de mi hermano. ¿Y tú sabes cómo es mi hermano? No. Siempre el bloqueo. Justifica el bloqueo. O donde sea, España, Inglaterra, Gibraltar, no sé, a cualquier lado. El bloqueo. Lo hace convencer. Se autoconvence de que las cosas no funcionan. Y eso nos lleva a la frustración, al fracaso, angustia y depresión. A esa angustia y a esa depresión de fracaso. O la parte afectiva. Por ejemplo, una persona que vino hace unos días, un hombre, que se siente fracasado porque se le fue la mujer. Yo le di dentro de las meditaciones parte de esta meditación que le estoy dando ahora. ¿Por qué? Porque no solamente que él encontrara un nuevo camino en su vida. Otra mujer, que sea, la haga más feliz. Una mujer que encuentra algún día su agrado destino que debe ser lo divino. Pero no solamente eso. Que se encuentre consigo mismo. Otra mujer, que sea, la haga más feliz. El bloqueo. Gracias.